El Parque del Parque La primera parada de la ruta, ¿por qué en este punto? Bueno, yo creo que está bastante claro, aquí ante nosotros tenemos una especie de pino piñonero, que es un árbol singular, declarado monumental singular de Soneja, y es un árbol que tiene casi unos 11 o 12 metros de altura y un diámetro de copa de más de 20 metros. Bueno, la Asociación Soneja Sostenible, junto con otra asociación que pertenece a Valencia, tenemos la custodia del territorio, de aquí de la Desa, y lo que nos dedicamos es a repoblar, a divulgar y a mejorar el entorno que aquí tenemos. Domingo, ¿quiénes viste esa honesta mara? Gracias, ahora nos encontramos en el mirador de la Peña Lacagá, una de las partes para visitar dentro del Parque Natural Municipal. Y bueno, aquí nos encontramos dentro de la reserva, dentro del parque tenemos una microreserva de flora. Entre las plantas que podemos, por ejemplo, que tenemos ahora a nuestros alrededores, está la Biscutela Calducci. ¿Qué fa esta llacuna así? Bueno, esto es una laguna endorreica de montaña, es la única catalogada en la Comunidad Valenciana de estas garras perísticas, y tiene un lecho de arcilla que es lo que le hace estancar el agua. ¿Y siempre te haigua? Sí, hay algún periodo, si es muy seco, que la hemos visto vacía, pero por regla general siempre tiene agua. ¿Y nos podemos acostar un poco más a la llacuna? Sí, pues baja una senda que bordea parte de la laguna y merece la pena. ¿Anem? Vamos. Som las llagrimes dels moments purs, se'ns acencan y ens fan obrir els ulls y un sentiment que va quedant suspens. ¿Y ya dins de la basa de la llacuna? Muy bien, dentro de la laguna hay una planta muy característica, que es endérmica, que es el polígónomo amfíbium, y rodeado de neas y juncos como vegetación de laguna. Que aquí ningú n'és preparat... El soroll de las granotes ens acompanya. ¿Quién es la fauna que habita esta llacuna? Bueno, la fauna principal que tiene la laguna puede ser el gallipato, el sapo de espuelas, el sapo de partero, luego también hay una especie de cigüeña blanca, de garza... Sí, este lloc es como un oasis. Una vez más la natura nos sorpran con racones que hemos de cuidar para que nos duren para siempre. Ha sido un placer. Gracias.